25 de Diciembre Navidad 25 de Diciembre Navidad Ha nacido un niño que al mundo viene a redimir Hijo de José y María que ha venido en este día Navidad Ha nacido un niño que al mundo viene a redimir Hijo de José y María que ha venido en este día Navidad 25 de Diciembre Navidad 25 de Diciembre Navidad Una estrella no es el sitio donde ha nacido Jesús Los pastores van a verte y descubren compañales Navidad Una estrella no es el sitio donde ha nacido Jesús Los pastores van a verte y descubren compañales Navidad 25 de Diciembre Navidad 25 de Diciembre Navidad Un poder José y María ha nacido el reventor Que a los hombres viene a darnos paz, amor y fe en Dios Navidad Un poder José y María ha nacido el reventor Que a los hombres viene a darnos paz, amor y fe en Dios Navidad Un poder José y María ha nacido el reventor